El pasado lunes por la mañana en la bahía de Paredón partieron a pescar Carlos McIntosh Gutiérrez, Daniel Hernández y Rubiel Manuel Cueto, los cuales ya no regresaron con los demás pescadores que salieron debido a que el frente frío número 42 los sorprendió provocando rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y los arrastró a más de 60 kilómetros mar adentro. Pescadores de Paredón formaron un equipo de rescate para poder ir en busca de sus compañeros inmediatamente que pasara el mal tiempo. Los pescadores partieron en lanchas el martes por la tarde para poder ubicarlos, aunque regresaron sin ninguna noticia, continuaron la búsqueda. El día miércoles un grupo de compañeros de los desaparecidos se presentaron en las oficinas de la Secretaría de Pesca y Acuacultura para solicitar el titular de la dependencia Plácido Morales Vázquez el apoyo para seguir buscando a sus compañeros en alta mar. Se gestionó llevar a cabo un recorrido vía aérea y así agilizar la búsqueda, por lo que el día jueves una avioneta recorrió las costas de Chiapas para poder dar con el paradero de los pescadores. Gracias a la destreza del capitán y los pescadores, en menos de media hora fueron encontrados los pescadores. José Dimas, quien fue el primero en ver la lancha, dijo que los pescadores se encontraban a 10 kilómetros de la costa de Puerto Arista e inmediatamente que vieron la avioneta les comenzaron a hacer señales para que los reconocieran. Plácido Morales, en compañía de los pescadores integrantes de las siete sociedades corporativas de Paredón, llegaron a recibir a los tres pescadores para cerciorarse que les dieran la atención necesaria y brindarles apoyo. Los familiares de los desaparecidos ya los esperaban en el embarcadero con mucha alegría de saber que estaban con vida. En el lugar se encontraron paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja y Protección Civil.